oye mami si tu te estoy hablando aqui me ves pero buena vamos mami vamos mami desde que entre al sitio tu crees que tu y yo podemos bailar aquí te estoy viendo vamos a seguir por tirar un paso para ir tu y yo simplemente no puedes bailar no tu te llamo ni un vector yo si no mami